Oración de protección y sanación. Sagrada Virgen María, hoy este día, quiero agradecerte por todo aquello me has dado, por el cuerpo que gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es recipiente de mi alma, la cual es una fracción de tu Hijo amado. Te suplico, Virgen María, que sanes todas las heridas y todas las enfermedades que hay en él, haciéndolo a través de tu divina intercesión con nuestro Padre, pidiéndole por favor que nos ampare. Madre Santísima, te ofrezco toda obra buena que haga, como honra y devoción hacia ti y hacia tu amado Hijo Jesucristo. Te suplico, por favor, que me cubras con tu manto, para que me cuides de los enemigos y de mí mismo cuando soy yo quien se hace daño, con pecados, con mi distancia y con sus malas decisiones. Aléjame, por favor, de toda ocasión de pecar, enviándome al Espíritu Santo a través de tu divina petición para fortalecer mi voluntad. Madre Santísima, pídele a nuestro Padre Dios que nos dé su perdón por los pecados cometidos y su abundancia cada día de nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.